¡Suscríbete al canal! 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 se ha revelado que Linda Carter, la Wonder Woman original, por así decirlo, va a participar en la secuela de la película. No es nada oficial, son solamente rumores, pero todo parece indicar que Linda Carter estaría feliz de regresar a la película, no a interpretar a Wonder Woman, simplemente a incorporarse al proyecto. Está feliz por lo que hizo Patty Jenkins con la franquicia y le encantaría introducirse a este universo. Linda Carter ya actualmente colabora en la serie de Supergirl, por lo cual esto me parece fantástico. DC Comics, DC Warner, están dándole lugar a los personajes icónicos de las series viejas para incorporarlos a su universo actual. Lady 23 nos ha revelado otra gran sorpresa y es que por fin tenemos ya una figura, un arte conceptual de Thanos. Sí, se ve imponente, se ve majestuoso, pero debo decirlo, no tiene el casco. Ya lo vimos en escenas post-creditos con el casco y se veía increíble. Ahora nos los presentan sin él y debo decirlo, se ve raro, se ve como un alienígena más. Además, no sé, no me gusta sin el casco. Espero que esto solamente sea algo casual, que Thanos llega a la tierra como si fuera a vacacionar. De repente encuentra resistencia y se pone su armadura de combate. Eso sería increíble, por el momento no me termina de convencer. Este arte conceptual me gusta más con la máscara. También ya vimos el guantelete del infinito y se ve increíble. ¿Quisiera uno en este momento? ¿O dos? DC Comics ha revelado que tendremos el regreso de una serie regular. Me refiero a Death Man. El título llegará de la mano del dibujante y guionista Neil Adams. Dicha serie indagará en la muerte del personaje Death Man, que en realidad es Boston Brand. La serie contará con la participación de personajes como Satana, Batman y por supuesto Dr. Fate. Y lo más interesante, el primer número contará con una portada que brilla en la oscuridad. Wow, DC está haciendo maravillas con las portadas variantes. Ya tuvimos las lenticulares, que Marvel también ya va a lanzar portadas lenticulares. Y ahora nos presenta una portada que brilla en la oscuridad. Marvel, ¿con qué nos sorprenderás en el futuro? La D23 nos ha dejado grandes sorpresas y ahora se ha revelado que tendremos más villanos para esta película. No solamente se van a enfrentar contra Thanos, no, también van a tener que rivalizar con otros miembros de este equipo de Thanos. Me refiero a la Orden Oscura. Sí, esa cara que estás poniendo es porque todavía no sabes quién o qué es la Orden Oscura. No te preocupes, en el video del martes vamos a hablar más a fondo acerca de esta increíble agrupación. Sí, lo vamos a tener el día martes porque recuerda, lunes son de las compras comiqueras. Noticia rápida, tenemos la primera imagen de Cyclops en las grabaciones de Dark Phoenix. Se ve parecido a lo que vimos en Apocalipsis. La máscara se ve fabulosa, se ve muy moderna. Recuerda a los cómics dibujados por Jim Lee. Creo que la película va por buen camino, esperemos que sea fiel a los cómics y si no, que nos presenten una buena historia. Sin tanta Mystic o Jennifer Lawrence. O Magneto. O Profesor X. O Wolverine. No, Wolverine sí, el que regresa. Y bueno, esas han sido las noticias más importantes del mundo de los cómics, series de televisión y por supuesto cine. De todo lo que nos gusta, los superhéroes. Para ti, ¿cuál fue la noticia más importante? Déjame aquí abajo en la caja de comentarios. Y antes de irnos, quiero mandarles saludos a mis decomiqueros porque recuerda, este espacio lo haces tú. Le mando saludos a Rudy Freddy Hernández C, Zombie E, Danik FIFA, Dick & Pro, Kevin Uriel Ramírez Blas, Aldo Gasca B10, Canal Bellota, Square 4, The Geekstube, Gasparito Garza y por supuesto a José Miguel Juárez. Algunos decomiqueros que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Y lo más importante, suscríbete, dale like, compártenos, nos vemos en el siguiente cómic. ¡Gracias!